Vamos a bailar señores porque esto recién comienza el espectáculo Y este es un hito, este es un canto de amor Para todos los corazones sufridos, como el mío y como el tuyo Conversiones pro, en tu rumbo Tres, trontera Así no es, bondita linda, así no es Así no es, dulce amancito, no es así Hoy me abandonas porque piensas que tengo de amante Te llevas todo y con todo ello en mi corazón Hoy me abandonas porque piensas que tengo de amante Te llevas todo y con todo ello en mi corazón Pero así no es, así no es Así no es, cobrita linda, no es así Así no es, así no es Así no es, dulce amancito, no es así Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba No, 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 no Así no es, mi amor Y la primera guitarra, señoras y señores Con sentimiento y amor Las pancóndola Así no es, dulce amancito, no es así Y eso tú lo sabes muy bien Con tu palpeada es un camino y no sé qué hacer Así es, dulce amancito, esta vez a mí me va a dover Todo lo he ganado, pero que así lo que voy a hacer Pero así no es, así no es Así no es, cobrita linda, no es así Así no es, así no es, así no es Así no es, dulce amancito, no es así Así no es, cobrita linda Así no es, así no es, dulce amancito, no es así Hoy que te sigo solo y quedado con mi carna Pero recuerda que en esta vida todo se va Te vas de espaldas, pero algún día vendrá de caña Y ya me perdiste muy bien y eso por desconfiada Pero así no es, así no es Así no es, cobrita linda, no es así Así no es, así no es, dulce amancito, no es así Y ahora esta canción Escucha la grámena siempre, la baila, la coreana Aquí está señoras y señores Junta más de su colección Caspar Curva Y su grupo Tres, fronteras Tengo un golpe en el pecho Que me parte el corazón Estoy dormido y desecho Algo anexando por tu amor No me quisiste mujer, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido No me quisiste mujer, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido Falsos, fronestos, falsas caricias Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsos, fronestos, siempre decías Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsos, fronestos, falsas caricias Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsos, fronestos, siempre decías Todo fue falso, por eso ya fue tu amor No me quisiste amor No me querido y no se abrió Puras odias, fue tu amor Tengo un golpe en el pecho Que me parte el corazón Estoy dormido y desecho Algo anexando por tu amor No me quisiste mujer, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido No me quisiste mujer, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido Falsos, fronestos, falsas caricias Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsas promesas, siempre decías Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsos, fronestos, falsas caricias Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Falsas promesas, siempre decías Todo fue falso, por eso ya fue tu amor Porque decimos para cantar y cantar De las fronteras te canta Para olvidar, para olvidar, para olvidarme de tu amor Ganitas blancas, el brazo de otro día Y los amigos de Maitoni Producciones Maitoni Producciones Arriba Salud Yo sé que tú vives llorando por mi amor Eso es el malo porque yo ya te olvidé Por las huellas que dejé cuando partí Aunque me busques, nunca me vas a encontrar Ay, yo me harás Por mi cariño Ay, sufrirás Pensando en mí Nunca lloré Por tus desprecios Soy muy feliz Lejos de ti Ay, yo me harás Por mi cariño Ay, sufrirás Pensando en mí Nunca lloré Por tus desprecios Soy muy feliz Lejos de ti El exitazo que raya en todo el Perú Señor Canitas blancas, algún día volveré Si no hay contigo el brazo de otro querer Pero algún día regresaré Para olvidarme de tu amor Me marcharé Y vine muy lejos Donde no te pueda ver Para olvidarme de tu amor Me marcharé Iré muy lejos Donde no te pueda ver Si es que no muero El bondillo De volver Canitas blancas El brazo de otro querer Si es que no muero El bondillo De volver Canitas blancas El brazo de otro querer Yo sé que tú vives llorando por mi amor Estoy sembrando porque yo ya te olvidé Borré las huellas Sufrirás pensando en mí Nunca lloré Por tus desprecios Soy muy feliz Lejos de ti Mis amigos de San Borja En su aniversario Con cariño Un abrazo fuerte Dos de amor a ustedes Y el número Tres Frontera Bueno Una recomendación de éxito Para todos nuestros amigos de San Borja Que bonito es el público bailador Que nos acompaña esta noche Para toda la gente de Fría Un saludo Gracias 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 Gracias